El efecto Espadas, el de la lealtad institucional, el del diálogo, el del reto municipalista, es la carta de presentación del PSOE tras las primarias, del nuevo PSOE andaluz, pero del PSOE de siempre han enfatizado el que arrima el hombro como partido de gobierno. Un PSOE que tanto el nuevo líder Juan Espadas como la nueva portavoz parlamentaria Ángeles Férriz han ofrecido al presidente Moreno para que deje de ser rehen de Vox de los chantajes de la ultraderecha. En estos tiempos de creciente e insoportable polarización política, social y mediática, siempre es saludable y plausible la mano tendida, máxime, en el oscuro e incierto escenario de la pandemia. Dicho todo esto, me cuesta pronosticar que esta estrategia política, que puede venir bien a Andalucía, sea la adecuada para evitar que se siga consolidando la imagen moderada del presidente Moreno. De ello, acusaron a Susana Díaz sus críticos en su propio partido y, como Moreno acuerde ahora con los socialistas, los grandes asuntos de comunidad, ya nadie podrá despojarle del perfil moderado, dialogante y pactista que ha vendido desde el primer día. Es la reflexión de portada en un día en el que entrevistamos al coordinador andaluz de Izquierda Unida, quien opta a la reelección en la próxima Asamblea Andaluza de la coalición de Izquierdas y a quien muchos compañeros de su partido ven cada día más con más cara de candidato de Unidas Podemos Andalucía. Ahora le preguntamos qué piensa él. Con Toni Valero, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.